Y así como si nada, ya vamos llegando a las vacaciones de agosto. Y las autoridades municipales de San Salvador, evidentemente, pues ya están trabajando en los preparativos para esas próximas fiestas. Listo en un 90% los preparativos para las fiestas Agostina 2023, la cual dará inicio con el desfile de correos el primero de agosto. Estamos realizando las organizaciones con nuestro comité de festejos para tener el primero de agosto en el desfile de correos más de 10 carrozas, más de 13 carrozas que estarán participando con motivos alegóricos y que van a ser presididos en el desfile de correos por el alcalde Mario Durán. Sibarland será organizado en un ambiente total de seguridad, en un ambiente familiar, para que nosotros los capitalinos, los capitalinos, nuestros hermanos que vienen de la diáspora del exterior, así como que todos los ciudadanos de El Salvador puedan disfrutar de nuestras fiestas patronales en este ambiente completo de seguridad en el que vivimos en El Salvador. Esperamos que la afluencia sea masiva de visitantes a los diferentes espacios que estaremos habilitando como alcaldía de San Salvador. El campo de la feria se realizarán en el predio Cuscatlán y sus entornos, donde se tomarán las medidas necesarias para mantener el orden. Es parte del estadio, el entorno inmediato, no vamos a tener ninguna afectación en ninguna colonia, no vamos a afectar ningún acceso a las residencias, vamos a generar las condiciones de control necesarias para evitar incidentes entre que los vecinos se sientan invadidos, acosados o que tengan problemas de ruido. Evidente, fiesta es fiesta, pero vamos a controlar lo más sanamente posible las situaciones que se presenten ahí y vamos a establecer tiempos. El parque de diversiones va a estar abierto de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ese ha sido el rango tradicional y eso es lo que vamos a trabajar. Según los organizadores, la nueva edición de Cyberland contará con un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia para que los salvadoreños puedan sentirse seguros en las festividades. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.